Lid Kila confirmó su relación con Tuli Acosta. El cantante argentino, tras varias semanas de rumores de romance, con una publicación en sus redes sociales, confirmó que está en pareja con la bailarina y cantante Tuli Acosta. Esta foto subió Lid en su feed de Insta y puso abajo el verdadero L y T en referencia a Lid Kila y Tuli. Muchos cantantes y amigos de la pareja reaccionaron a la publicación, como Duki, Emi Mernes, Tiago y el productor Big One, entre otros. ¿Y a ustedes qué les parece la nueva pareja de la escena argentina?